En otros temas, los guatemaltecos en cualquier parte del mundo por medio del portal Casa Blanca pueden apoyar la petición para que el gobierno de Estados Unidos otorgue a los connacionales residentes en ese país el estatus de protección migratoria TPS por sus siglas en inglés. Entre las políticas de la iniciativa del gobierno de Estados Unidos se permitirá crear una solicitud pero en un mes necesita respaldo de 25 mil firmas electrónicas. Si se superan las peticiones, la Casa Blanca se compromete a pronunciarse acerca de la solicitud formulara. Para que ven a conocer a los guatemaltecos que están viviendo allá en Estados Unidos que deben de mandar su firma electrónica, su nombre electrónicamente para hacerlo y aprovecho para hacerlo aquí también a todos los guatemaltecos, a los familiares y a los que no tienen familiares allá a todos los guatemaltecos que de corazón no quieren hacer Yo personalmente voy a entrar a esa página ahora el fin de semana y espero el lunes tener ya mi hoja en donde ya me apunté ya firmé electrónicamente para solicitar el TPS para los guatemaltecos y poder contribuir.